Continuamos con más información en el plano nacional. El presidente de la república se reunió con los 22 gobernadores departamentales el día de ayer, en donde les exigió que se comprometieran a impulsar los programas sociales del gobierno. El presidente de la república, Otto Pérez Molina, pidió a los 22 gobernadores del país que se involucren más en los temas de combate a la desnutrición y de seguridad ciudadana. El pacto de hambre cero. Necesitamos de la presencia del gobernador en cada municipio, en cada lugar para asegurarse de que están caminando las cosas y si no ellos tienen la obligación de estarnos reportando aquí al ministerio de desarrollo social o a la secretaría de seguridad alimentaria para asegurarse que los compromisos que se van adquiriendo se van a ir cumpliendo. El otro tema es también el tema de la seguridad en cada uno de los departamentos. Le estamos pidiendo a los gobernadores que ellos se involucren directamente para asegurarse que las fuerzas encargadas de la seguridad ciudadana están trabajando como debe de ser, que deben de tener reuniones con los comisarios encargados de la fuerza policial, que deben de tener reuniones con el comandante militar de la brigada, si es que hay brigada en ese departamento o con el comandante de las fuerzas militares que hayan presencia en su departamento, de reunirse con los representantes de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca del departamento para asegurarse también que están caminando bien y que las fuerzas de seguridad están actuando correctamente. Un tercer tema en el que los gobernadores deben inmiscuirse más, según el mandatario, es el desarrollo económico. Que los gobernadores son facilitadores, que los gobernadores se aseguran que pueden llamar inversiones a que vayan a su respectivo departamento para beneficio de todos sus ciudadanos y que generen oportunidades de empleo. ¡Gracias!